hola muy buenas a todos chicas y chicos aquí estamos de vuelta con supreme commander vamos a jugar una batalla donde la mayoría van a ser unidades aéreas dicho todo esto comenzamos de nuestro equipo vamos a estar solo así que en el equipo contrario va no el equipo contrario sino que los he puesto la idea para que haya tres comandantes juntos así que el que se haga más fuerte es el que va a derrotar a los otros dos comandantes y nosotros vamos a poder este como es vamos a poder enfrentarnos los a él simplemente es eso bueno arrancamos meticulosamente tenemos todo el espacio para para construir así que le vamos a le vamos a dar cañita acá que nos construya generadores de energía rapidito el el ingeniero y después los otros puntos de masa los vamos a nos vamos a ir obteniendo nosotros con nuestro ingeniero ahí está ahí está cabrón empezó a marchar después te quiero por acá no me había puesto los auriculares así que no sé si se se han destruido un comandante o no han destruido un comandante acá acá parece que ahí explotó un comandante listo y perdió completamente estos dos se van a madriar bueno laboratorio de investigación que nos está faltando va a ser rápido el asunto va a ser rápido el asunto así que por nuestro bien mejor que mejor que nos pongamos las piletas como el asunto acá se están madriando entre ellos estos va a estar parejo no van a venir a joder prontamente por acá así que nos vamos a dedicar a la investigación tranquilos la única forma de que ellos lleguen acá sería con transportes aéreos pero se lo podríamos derribar a todos los transportes aéreos así que no habría problema vamos a poner más generadores de energía esto que lo haga el comandante que lo va a hacer más rápido lo siguiente que investigaremos sería tendríamos por acá abajo escudo, conversión y protocerebro quiero tener todo investigado lo más antes posible así que vamos a dar caña estos se van a hacer fuertes acá entre ellos así que no sé cuál de los dos va a terminar ganando son Zybran los dos así que no habría mucho drama ahora nosotros la energía la vamos a necesitar más allá de que vamos a tener bastante producción de de masa porque vamos a capturar muchos puntos de masa bueno comandante vengase a hacer otro laboratorio acá es como la producción de la producción de masa ya está a niveles bastante bueno bastante bastante buenos no vamos a jugar con la artillería porque si no se hace muy fácil así que lo que vamos a hacer es producción de unidades experimentales todas las que podamos obviamente aéreas ¿no es cierto? bueno recién podemos sacar los escudos perfecto tenemos seis laboratorios nuestro ingeniero ya debe de venir sí ya viene de vuelta ya viene de vuelta nuestro ingeniero perfecto 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 bueno nos va a entrar uno más uno más para la conversión necesitamos seis mierda estos están muy entretenidos peleándose entre ellos lo que significa que no nos van a estar jodiendo de momento así que defensa casi que no vamos a poner defensa casi que no vamos a poner nos vamos a estacionar acá porque ya tenemos para la conversión perfecto eso ya es un punto bastante considerado vamos a por el tema de conversión creo que el comandante ahí ya me gustaría tener protocerebros que dentro de muy poquito lo vamos a poder tener diez puntos necesitamos tenemos cinco eso es genial claro ellos se están peleando entre ellos así que no ni pelota nos van a dar a nosotros mejor que mejor un poquito más de de masa rotocerebro ya lo tenemos genial perfecto muy muy bien a ver el ingeniero ah ya viene ya viene para acá el ingeniero de vuelta genial lo que sería bueno convertir también los boomerang porque si empiezan a tirar nuke sería bueno tener una buena una buena producción de como este boomerangs entonces ya estaríamos devolviendo las nuques y eso eso sería bastante bastante bueno bueno el comandante ya está a punto de terminar así que vamos a vamos a ordenar que nos haga dos protocerebros por ahí otro dos más por acá otro por aquí ahí está yo creo que con eso de protocerebros tiene que tiene que andar muy bien la cosa el ingeniero sigue trabajando acá se están dando masa están dando masa están muy pegaditos los cabrones lo que lo bueno es que uno se va a tener que hacer más fuerte que el otro y vencerlo al otro y ahí venir a por nosotros y ya nosotros vamos a para ese entonces planeamos estar bien bien preparados si la defensa nuclear y boomerang perfecto boomerang necesitamos 8 que ya los vamos a tener perfecto así que una vez que termine con los protocerebros el comandante me va a tener que construir los boomerang no sé quién terminará primero si el comandante o los ingenieros pero alguien va a tener que terminar primero bueno ya tenemos nuestro primer protocerebro trabajando a full yo para mí el verde se va a hacer muy fuerte está tirando con artillería de larga distancia a esa posición lo que significa que se ha hecho muy muy fuerte se ha hecho nosotros artillería de larga distancia no vamos a estar utilizando lo que sí me voy a hacer fuerte en las estructuras porque más allá de que estemos así en la situación que estamos nuestras estructuras van a ser vulnerables al tema de la artillería bueno ya viene ya está viniendo de vuelta el comandante el comandante el ingeniero eso es bueno porque tiene que hacer esto tomar esta posición y le va a ir bastante bien ojalá y no no caiga artillería perfecto dos segundo protocerebro ya empieza el aumento de de los puntos de investigación fíjense ahí la línea como va corriendo rapidito así que me parece que voy a tener que hacer los boomerang con los ingenieros con los ingenieros voy a tener que hacer los boomerang no va a quedar de otra vamos 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 perfecto por acá ya tenemos otro otra estructura sí se está haciendo muy fuerte chicos muy muy fuerte y lo peor de todo es que se va a hacer tremendamente fuerte lo que vamos a necesitar va a ser una una de estas para poder sacar más ingenieros apenas termine el ingeniero ese de trabajar va a tener que venir a esa posición y y darnos más este más cositas más ingenieros que vamos a necesitar reciclador bueno ahora vamos a ir a aire porque vamos a sacar la unidad aérea esta que necesitamos así que de momento estamos trabajando con tres protocerebros genial ya sé que falta muy poco para que termine este ingeniero falta muy poquito los protocerebros tardan mucho en hacerse por son experimentales los cabrones fíjense que lo está haciendo el comandante que si lo hiciera un ingeniero estaríamos hablando de que tardaría bastante bastante más tiempo bueno listo vamos a poner boomerang boomerang vamos a poner tres boomerang por ahí porque esto el tema de los boomerang está está muy bueno chicos pero pero tenemos un pequeño problema con los boomerang te puede devolver una sola nuque si envían tres este no las podríamos estar devolviendo a todas y este ingeniero ya no le queda nada le queda pim pum pan hasta por acá el comandante viene construyendo de 10 el tema de los laboratorios de investigación ahí está genial fíjense lo que tenemos muchos puntos de masa casi que la conversión no la vamos a estar tocando pero por las dudas y nos puede hacer falta la vamos a estar la vamos a estar utilizando perfecto bueno ya viene el ingeniero de vuelta genial ya que viene de vuelta nosotros vamos a necesitar esto ahí está con cinco que estén produciendo aeronaves va a estar genial acá el tema de aeronaves está todo investigado vamos a vamos a investigar lo que le faltan estructuras que son muchas cositas vengase por ahí bueno el comandante ya está a punto de terminar genial genial más que genial entonces está a punto de terminar vamos a meter boomerang cosa de que si tenemos que devolver las nuques se las devolvamos con con bastante eficiencia muy bien perfecto por si tiran acá al costadito estos cabrones ya los conocemos como son por ahí pueden buscar tirar a una posición estratégica para poder hacer daño ahí está perfecto bueno fíjense que tenemos muchos puntos de investigación ahí está bueno ahora se lo vamos a dar todo al comandante ahí está mira se ha hecho muy fuerte muy muy fuerte el cabrón pero aún así no lo puede derrotar mierda yo sabía que esto iba a pasar yo sabía que esto podía pasar no tenemos tanta producción de no tenemos tanta producción de de energía porque fíjense que si estamos convirtiendo y no nos alcanza ahí está sí nos está faltando energía totalmente bueno vamos a ir mejorando esto vamos a investigar carnaval también perfecto bueno en cualquier momento queda derrotado ese enemigo en cualquier momento queda derrotado ese enemigo y vamos a hacer blanco de la artillería enemiga nosotros vamos a hacer blanco de la artillería enemiga por lo que vamos a vamos a mandar a construir toda una protección va a tener mucho trabajo ese ingeniero pero bueno no importa todo sea por el bien de proteger nuestra posición vamos a meter escudo por todos lados porque en cualquier momento la artillería va va a empezar a caer y nos va a reventar la posición así que mejor que mejor que esté que esté protegida fíjense que acabo de decir que acabo de decir y empieza a caernos la artillería seguramente el otro rival ha sido derrotado seguramente el otro rival en aire tenemos todo en tierra nos faltaba todo ahí está que feo que feo que feo si no le queda nada al cabrón y yo no tengo defensas el enemigo se me va a venir acá encima no he puesto defensa no he puesto defensa donde está mi comandante está desocada perfecto vamos a poner defensa ahí porque la única forma de que ellos lleguen acá va a ser aérea nada más a ver dónde nos tiró una nuque si acá fíjense ahí la estamos devolviendo perfecto unidades aéreas ya llegaron qué cagada yo no tengo defensa en esta posición a ver cómo te va con la nuque te va a caer justo en el centro de tu base sí toma cabrón toma más defensa antiaérea mucho cuidadito con esto la conversión impresionante la energía cómo nos está faltando la energía nos está faltando un montonazo vamos a tener que sacarnos esto de encima ahí está ahí está perfecto muy bien muy bien sacándome las unidades aéreas de encima ya ya es otra cosa bueno estructuras teníamos todo dijimos el comandante tenía todo esto está todo y todo y todo perfecto nos van a querer flanquear por todos lados nos van a querer flanquear por todos lados bueno ya tenemos las primeras unidades aéreas vamos a ver si alejamos a los mal bichos de acá vamos a ver bueno conversión muy bien impresionante como nos está faltando la masa impresionante que locura no se como intentan llegar por el por el lateral voy a necesitar nuestras aeronaves en esa posición están muy están muy expuestas ahí muy muy expuestas los escudos se está notando porque no no estamos este no tenemos tantos escudos el ingeniero está haciendo lo que puede menos mal que estamos reparando eso es bueno bueno intenta atacarme con otra nuque en esta posición perfecto porque le vamos a que tiene por acá producción de sí producción algo de artillería no puedo hacer nada lamentablemente no puedo a ver si la devolvemos sí perfecto mientras vaya tirando de a una este va a estar bien mamá ya empezamos a sufrir daños ahí se la devolvimos a la nuque perfecto vamos a vamos a avanzar con lo que tenemos porque me está tocando la moral el que me está atacando con con artillería a larga distancia bueno esperemos poder devolverla perfecto perfecto mierda tendríamos que haber destruido esa artillería y se van adelante los cabrones bueno estamos devolviendo las nuke, genial ya estoy cansado de que me están rompiendo los huevos acá venga comandante, construya mi artillería antiaérea no puede ser que me estén acosando acá tanto por lo menos para tener para devolver por eso estoy haciendo esto por acá no tenemos nada por acá nos pueden entrar ni siquiera conversión tenemos que jodido bueno ya no van a joder con las aeronaves si intentan llegar vamos a tratar de recuperar la masa vamos a desviar ingenieros también para que ayuden en la construcción ahí está ahora si tenemos conversión perfecto vamos a tener que sacar vamos a tener que sacar una fuerza de ataque mucho más grande de la que hemos sacado mucho más grande vence como jode comandante viste como nos están jodiendo comandante vamos a meterle vamos a meterle mira vos como nos reventó el escudo el hijo de puta la madre que te parió joder joder la madre que te parió joder vas a tirar vas a tirar pero no vas a hacer nada cabrón tremenda la cosada que nos está pegando con la articería impresionante que no tengamos tanta producción de energía como deberíamos ahora el ingeniero que me está haciendo los escudos donde carajo anda andar por ahí vamos a traer a nuestro comandante por acá que quiero quiero tener esto quiero construir de vuelta ahí estamos gastando mucha mucha plata en mucha plata escuchar me voy a mí estamos gastando muchos recursos perfecto más conversión a eso nos sirve a nosotros ya nuestro ejército acá se está multiplicando y eso es bueno porque lo que tenemos que arrasar acá es muy muy grande no creo imaginarme si me llega a atacar no quiero imaginarme si me llega a atacar menos mal que los ingenieros están ayudando a construir como se llama más rápido los destructores de alma fíjense que van saliendo a medida que que vamos produciendo vamos saliendo perfecto vamos a conversión bueno ya nuestro comandante terminó bueno ya nuestro comandante terminó vamos a ver si podemos ponerlo acá que sea algo tres si tres nos van a ayudar y por acá podríamos poner un poquito más estamos haciendo todo amontonadas pero bueno como tropas terrestres no estamos utilizando entonces no nos calienta nos damos el lujo de construir en cualquier lado bueno acá está el ingeniero construyendo los escudos genial vamos a llenar todo de escudos impresionante lo que vamos a llenar de escudos bueno se dejó de joder con las nukes eso puede ser muy bueno o muy malo porque puede estar juntando las nukes para tirar un montón más juntas y eso sí que sería sería un problema eso sí que sería un problema pocas veces he hecho una base tan grande con tantas estructuras pocas veces no muchas pocas y sin embargo no damos abasto con con el tema de energía no se da abasto para colmo nos está nos está comiendo mucha energía las unidades que estamos fabricando también eso eso es jodido también pero bueno no importa vamos a venir para acá meter un poquito más acá y que se venga el comandante para acá vamos a tomar esta posición ya tenemos muchos destructores de almas vamos a seguir usando la conversión perfecto perfecto bueno ya viene el comandante para acá y eso eso va a estar bien fíjense que la producción ya creería que está estable bueno ya viene el comandante para acá menos mal que pusimos torretas antiaéreas por acá menos mal menos mal menos mal pero me las están haciendo pedazos me las están haciendo pedazos me las están haciendo pedazos fíjense como se nos colaron yo sabía que esto podía pasar yo sabía que esto podía pasar menos mal que los los pudimos detener fíjense el daño que nos han hecho por esta posición o sea no la madre que te parió nos hicieron pedazos los escudos está tirando con más eh con más escudos está tirando eh con más escudos con más artillería está tirando el cabrón yo te voy a dar a vos y está tirando está tirando de esta posición vamos a llevar todas nuestras unidades a atacar esa posición y estas que se queden a defender pero me cago en tu puta madre cabrón como me está deshabilitando los escudos es impresionante ya no vas a joder ya está llegando nuestra las unidades aéreas genial no sé si no lo termino eh no sé si no lo termino eh no sé si no lo termino eh digo porque la fuerza de ataque que llevo es bastante grande así que podría 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 atacarlo ahí está su comandante a ver a ver a ver que si podemos vamos bueno pues su comandante cayó perfecto ahora el tema es que aguanten eh y yo y no casi que por completo lo hemos aniquilado vas a seguir tirando nuque está acabado el cabrón y va a seguir tirando nuques impresionante como ataca unidades aéreas y a la vez está atacando unidades terrestres está muy bueno está muy bueno a ver está tirando la cara nuque y ahí está tirando, ataque en esa posición por favor bueno no sé si va a ser no sé si va a ser falta creo que acá está no que no la devolvemos ahí está perfecto y acá va a comerse su propia medicina no vamos a tratar de no acercarnos a a bueno tenés hilos por todos lados cabrón ataque en esa posición por favor el cabrón no sé si está la valla sí sí porque teníamos varias por acá teníamos varios antinuques bueno nos vamos a correr de acá porque si no nos va a hacer pedazo la la nuque que viene ahí a dos por hora a dos mil por hora es más voy a tratar de sacar a fuera del radar a las unidades porque si cae nos va a ver que no nos haga daño ahí está ahora sí creo que ah los protocerebros ya os digo que que unidades raras está había dando vuelta ahí y eran los jodidos protocerebros cabrones realmente son unidades de ataque experimental así como lo ven este también hacen su daño perfecto arrasando arrasando tanto que jodiste bueno menos mal que lo le van a quedar estructuras nada más algún que otro ingeniero perfecto perfecto muy bien e clon e Silencio y bueno quedan estructuras por acá y por acá nada, más ya� ya estaria acabado el ca** perfecto muy bien Ataquen Yo pensé que eran estructuras No eran unidades terrestres Y las pulverizamos Ahí está Impresionante la compresión Ahora como nos sobra Antes nos faltaba, ahora nos sobra Bueno, le está quedando esto Nada más Perfecto A la mierda Bueno, victoria hemos logrado chicos Realmente bastante Tranquila al comienzo Porque estuvimos Toda una posición para nosotros Pero luego se complicó cuando el cabrón este Nos empezó a atacar con la articería Hicimos una base realmente bastante Grande y bien organizada Para poder defendernos bien Nos vemos en la próxima chicos Un abrazo para todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias.